Y la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿funcionó el protocolo realmente que se implementó durante la balacera que se presentó el día de ayer en el Cairo de Siquirres? Le hacemos la pregunta a nuestro compañero periodista Gustavo Castro. Adelante Gustavo, un gusto saludarlo. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Nos mantenemos en la lluviosa provincia de Limón este martes. Es importante recordar que, dichosamente, los tres niños y la madre de familia que resultaron heridos de bala como parte de esta balacera que se dio ayer en Siquirres y que cobró la vida, además de un hombre, quien era el objetivo de los sicarios, se encuentran fuera de peligro las víctimas colaterales de este hecho. Temprano, esta mañana, conversamos con precisamente la directora Katia Tomás de este centro educativo y nos dijo que los protocolos se hicieron de la mejor manera y que eso evitó que la tragedia fuera mayor. En estos momentos lo que me afectó un poco fue que el 911 no proceden con la ambulancia inmediatamente, pero sí es lo que dice, llamar al 911... ¿Cuánto duró la ambulancia? Cuénteme sobre eso. La ambulancia duró casi una hora. La Cruz Roja Costa Vicente en el incidente de Cairo Siquirres el día de ayer tardó 17 minutos en recorrer 19 kilómetros. El ingreso a la información al sistema 911 ingresó a la 11 y 38 de la tarde, llegando a la escena a la 11 y 55. En medio de la emergencia hubo dimes y diretes en cuanto al tiempo de llegada de las ambulancias tras la balacera de este lunes frente a una escuela en Siquirres. Más allá de eso, la directora se refirió a la activación de los protocolos correspondientes en medio de la desesperación propia de un tiroteo con niños de por medio. Inmediatamente se activaron los protocolos de amenazas de tiroteo del MEP, se llamó al 911, como procedió la guardia, estuvo aquí también y procedimos a darle al auxilio a la señora que fue baleada en la parte de la cabeza. Pese a ello, Tomás cree necesario incrementar las medidas. Claro que sí, hoy nos vamos a reunir por TIMSS con el Comité de Protocolos de la Escuela, el Comité de Emergencias, con Vida Estudiantil. Vamos a realizar un plan porque ahora, aparte de la atención, hay que darles atención psiquiátrica, atención psicológica. Estrés postraumático, eso es principalmente las víctimas, inmediatamente hay que empezar procesos psicoterapéuticos, dar apoyo, el soporte. En estos niños no puede haber solo una intervención inmediata, claro que es inmediato, pero también tiene que haber un acompañamiento. Un jalón de orejas para el MEP, eso es lo que según expertos deja esta experiencia. No tenemos que seguir esperando a que suceda algo más grave para ya empezar a trabajar. Yo creo que es hora de que el Ministerio de Educación Pública asuma esa responsabilidad. Pasa por la parte de prevención, que es prevención para decir los grandes rasgos, es estar listo para el peor escenario esperando que no suceda. ¿Qué está ocurriendo con la seguridad que debería de reinar en un país democrático y de paz como lo hemos tratado de promocionar a otras latitudes? Especialistas señalan que podría faltar asesoría. Dentro de los protocolos del MEP hay apenas cuatro puntos de qué es lo que se tiene que hacer en caso de tiroteo. Esto demuestra no solamente que son protocolos elaborados de una forma muy escueta, sino que no son asesorados por profesionales de las ciencias criminológicas. Debemos de crear espacios preventivos que permitan a nuestra familia y a nuestra comunidad vivir de forma pacífica en nuestras comunidades. Lo ocurrido en Siquirres este lunes trae a la memoria hechos similares en la historia reciente del país, en lugares como Paraíso de Cartago, Escazú, Santa Ana y Limón. Ese era entonces el criterio por parte de expertos en materia de educación. Un detalle importante por parte de las declaraciones que daba Katia Tomás como directora es que si bien es cierto, ella considera que los protocolos de seguridad funcionaron adecuadamente, sí cree conveniente realizar reuniones para redoblar esfuerzos y que se incremente la materia de seguridad a nivel de las escuelas. De la información que tenemos desde Limón, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. Volvemos al estudio con más información.